Bueno, dentro de lo que nuestro alcalde está planteando, en el fondo, digamos, hay cosas que son importantes concluir. Pero antes de eso me gustaría un poco, tal vez, tratar de interpretar la palabra de nuestro alcalde en un contexto, digamos, de lo que él hablaba de la parte de ingresos y gastos. En el fondo, esto yo creo que está en el hecho de que los ingresos que tiene este municipio absorben los gastos que requieren. Por lo tanto, en este momento, el municipio estaría trabajando sin deuda. Y eso, en el fondo, digamos, para que quiera más cero. Pero hay varias cosas que se han ido diciendo, o sea, en cuanto a esto lo que es, lo que es, el bullying que tenemos. Y para allá apunta esta conversación. Por eso que, en el fondo, yo me alegro de muchas de las noticias que nos ha dado don Rodrigo, nuestro alcalde. Porque, en verdad, cuenta, digamos, que durante un año que lleva la administración, hay, digamos, un proyecto de la comuna que queremos hacia adelante. El bullying que queremos, que es el tema que estamos tratando. En la comuna hay alrededor de 4.500 doctos mayores y casi 8.000, me equivoco, estos jóvenes. Entonces, un poco más de la mitad de la población requiere esparcimiento, requiere recreación, requiere formación, requiere tranquilidad. Me quedo un poco también dando vuelta a la... Yo no estoy en contra de la industria, que se entale en la industria. Estoy en contra de la cara de la industria, porque yo creo que Burnes no está preparado para eso. Pero sí estoy de acuerdo en que se entalen muchas industrias pequeñas, que son servicios para este tipo de comunes, que atrae gente, digamos, por su tranquilidad, por la forma de vivir. Atrae mucho restaurante, atrae mucho, como decía, luego taller, muchas cosas. Entonces, yo también creo que para allá podemos ver. El Burnes que queremos... No es el Burnes de ayer, ¿no? No es el Burnes que se gasta 70 millones en combustible, sino es el Burnes que hoy día, con eficiencia de la municipalidad, como eje de desarrollo, se gasta 30 millones. Ah, ella es la misma y a lo mejor más eficiente su trabajo. El Burnes que queremos también. No es aquel que le traspasa a otro municipio 400 millones de pesos en deuda, ¿cierto? Y le deja un año hipotecada los beneficios que le puede entregar a la comunidad. Y yo me digo que en este año vayamos conformando, digamos ya, un proyecto de nuestra comuna hacia adelante. En ese aspecto tú tienes razón, o sea, hay cosas que se están haciendo y que tal vez muchas veces no son connotadas dentro de la comunidad. Pero sí se va a decir que la gestión de nuestro alcalde apunta justamente a eso, a optimizar los recursos que tiene nuestro municipio. Por lo tanto, eso es importante. Pero estamos en el Burnes que queremos. Y eso vaya a apuntar... ¿Te aguanto conmigo? Sí. Hay un premio, un premio, de la región del Bío Bío, que se lo ganó la municipalidad de Burnes, se lo entregó hace una semana atrás, de las mejores actividades y actitudes y trabajos que se hacen con los más pobres. Hay que ser Burnes que queremos, que no haya pobreza extrema. Y nosotros nos entregaron incluso premios, trofeos, a la actividad económica de nuestros asistentes sociales y ganábamos el primer lugar. El primer lugar es cómo enfrentar, porque yo siempre me acuerdo que Nelson Campos me dijo cuando, en muchas de nuestras reuniones que tuvimos antes que yo fuera alcalde, de que él quería que yo fuera alcalde porque yo estaba seguro, me hacía, me hacía perfecto, de que yo conocía cómo manejar la pobreza. Y estaba muy en lo cierto, porque yo he tenido mucha experiencia, en cómo manejar, en cómo dejar, en cómo poder que dejemos la pobreza, ayudar a los que están con escasos, escasísimos recursos sean mejores personas. Y eso lo estamos logrando, sacar en primer lugar, en la municipalidad de Burnes, en la primera gestión. Y también en el primer lugar sacamos la municipalidad que más empleos consiguió para nuestros asesantes de invierno. Nosotros teníamos la URIN, que funciona de maravilla, que también fue reconocida en el regional. 1.100 inscritos como se salen en invierno, nosotros le conseguimos 750 empleos a las personas. Eso es el único que queremos, porque las personas, como yo lo coloqué aquí, que tengan trabajo, que tengan una educación buena, y que tengan una casa decente. Entonces, son cosas que no salen en los diarios, y que no se conversan en las esquinas, y que no se lo conversan arriba del mito a las personas. Muchas veces es más fácil, o es más pronto, o es más, no sé, hablar lo que falta, pero no lo que se está haciendo. ¿Por qué quería introducir? Porque ese es el único que queremos, que se nos preocupamos de la gente que nos está pasando mal, y que nos preocupamos de la gente que no tiene empleo. O sea, en un artículo muy destacado en la discusión sobre este tema, que me dicen unos entrevistas, unos periodistas que ya, porque se están, en todas partes, nos están colocando como ejemplo. Nos están colocando ejemplo en el desarrollo económico local, el mejor que hay en la región, el LOMIL, el mejor que hay en la región, y el departamento de Diego que tenemos, que nos dirige la señorita Carola de Nostrosa, la una de las mejores de Diego de la región. Entonces, en cuanto a presentar proyectos de inversión, proyectos, no ideas, porque la gente muchas veces, yo tenía muchas ideas, que siempre se han dicho muchas ideas, pero no lo vimos hacer ideas, que hacer el proyecto, hacer el proyecto con 40 páginas, con ingeniería, con arquitectura, y presentar la pasación, tenemos 112 proyectos, en el departamento de la región central, la comunidad que más proyectos ha presentado, en nueve meses han presentado 112 proyectos. Esas son las que queremos, gestión, gestión, con profesionales trabajando, a full, entregados, y con la camiseta puesta, y tenemos, el interés es el señor de la puerta, que nos entrega más proyectos, porque no vamos a tener financiamiento para tanto, pero nosotros siento que la máxima es así, si tenemos 50 proyectos, que se hagan unos 10, pero si tenemos 10, nos van a dar uno o dos. Se han cambiado en todas las regiones, en toda la provincia, en la Jeguilina, en la Jeguilina, y en la Jeguilina,